Viajar en estos autobuses tiene un sobrecoste para buena parte de los leoneses. El motivo no es otro que la imposibilidad de adquirir el tradicional bonobús, cuyas existencias se han agotado en la capital desde hace un mes. Con este sistema de abono para 10 viajes, el usuario se ahorra casi un 50% del coste del billete. Sin embargo, a fecha de hoy en León, es imposible comprar un bonobús en los puntos habituales. No hay existencias y nadie sabe cuándo llegarán. El Ayuntamiento de León ha calificado la situación de vergonzosa y ha culpado directamente a la empresa Alesa de un descuido imperdonable. De ahí que desde el consistorio se haya decidido abrir un expediente sancionador a la concesionaria por provocar con su olvido que los usuarios deban pagar 95 céntimos por desplazamiento frente a los 55 de coste con abono. La situación, que ha provocado una profunda indignación en los usuarios, aún podría extenderse durante varias semanas, por lo que desde el Ayuntamiento se estudia pedir a la empresa que ponga en marcha una semana de uso gratis total para compensar el daño a los ciudadanos. Mientras, desde la empresa se remita al Ayuntamiento para cualquier información y éste comprende la indignación ciudadana y compromete soluciones que eviten el sobrecoste actual de este tipo de transporte.